Formación para el Escuadrón de Aguerridos y Valientes Soldados de Jesús y María Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María Segunda Edición Fraternidad Arca de María San Luis María Griñón de Monfort Presentación de la Segunda Edición por el Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares Llovera Con ilusión devota he vuelto a leer este tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Monfort Un clásico de la espiritualidad mariana que tanto necesitamos estos días Alabamos y bendecimos a Dios, admirable en sus santos Él hizo confesor a San Luis María por su fe y por su amor Dios no defraudó la esperanza que el santo manifestaba en sus ruegos Y así pudo ver gozoso en el cielo al que confesaba en la tierra con el corazón y los labios Precisamente por su profunda y arraigada devoción filial a la Virgen El Señor concedió a San Luis María la corona de la perfección y de la santidad a la que todos somos llamados En un hombre como nosotros vemos brillar la fortaleza y la sabiduría La gracia y benignidad de Dios Que nos muestra cómo es posible seguir la senda de la perfección Que Él mismo nos ha trazado Y que San Luis María consiguió con tanta fidelidad Como se transparenta en el tratado de la Verdadera Devoción Este libro, que debería distribuirse mucho más Y cuya publicación, que es muy de agradecer Contribuirá a su necesaria difusión En San Luis María Griñón de Monfort Se nos ha abierto el camino de la esclavitud a María Que ya siglo antes había enseñado San Ildefonso de Toledo Y que posteriormente asumiría tan hondamente el Papa San Juan Pablo II Incorporándola a su propia espiritualidad Con la expresión de su lema episcopal Totus Tus Él vivió una piedad y una devoción hondamente mariana En total abandono a la Virgen Y por eso todo su vivir fue profundamente cristocéntrico La devoción a la Madre de Dios Si es verdadera Es siempre cristocéntrica Está radicada profundamente en el misterio trinitario de Dios Así como en los de la encarnación y redención No hay que temer a la devoción de Santa María Siempre Virgen Al contrario Ella nos llevará siempre a Cristo Ambos Madre e Hijo Son inseparables Una verdadera y perfecta devoción a la Madre Nos lleva a ser más auténticamente hijos de Dios Hijos Que como la Virgen y Jesucristo No buscan otra cosa Que hacer la voluntad del Padre No debemos olvidar por otra parte Que la verdadera devoción a María Nos lleva a cumplir lo que ella dijo en las bodas de Caná Haced lo que Él os diga Lo que os diga Jesucristo Ahí está la salvación Es muy agradecer a la fraternidad de la fraternidad de la fraternidad de María Se haya decidido a realizar una nueva edición de este tratado De la verdadera devoción Escrito por un santo San Luis María Grignón de Monfort Meditado por los santos Y que tiene la bella misión de formar los santos de Dios Leedlo Asimiladlo Y gozaréis de la alegría De aquella que canta gozosa y llena de júbilo Las misericordias del Señor Antonio Cañizares Llovera Arzobispo de Valencia Introducción María en el designio de Dios Por medio de la Santísima Virgen Vino Jesucristo al mundo Y por medio de ella Debe también reinar en el mundo La humildad de María La vida de María fue oculta Por ello El Espíritu Santo y la Iglesia La llaman Alma Mater Madre oculta y escondida Su humildad fue tan grande Que no hubo para ella Anhelo más firme y constante Que el de ocultarse a sí misma Y a todas las criaturas Para ser conocida solamente de Dios Ella pidió pobreza y humildad Y Dios Y Dios Escuchándola Tuvo a bien ocultarla en su concepción Nacimiento Vida Misterios Resurrección y asunción A casi todos los hombres Sus propios padres no la conocían Y los ángeles se preguntaban con frecuencia Uno a otro ¿Quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba O si algo les manifestaba de ella Era infinitamente Más lo que les cubría Dios Padre A pesar de haberle comunicado su poder Consintió en que no hiciera ningún milagro Al menos portentoso Durante su vida Dios Hijo A pesar de haberle comunicado su sabiduría Consintió en que ella casi no hablara Dios Espíritu Santo A pesar de ser ella su fiel esposa Consintió en que los apóstoles y evangelistas Hablaran de ella muy poco Y solo cuanto era necesario Para dar a conocer a Jesucristo María La obra prima de Dios María es la excelente obra maestra del Altísimo Quien se ha reservado a sí mismo El conocimiento y posesión de ella María Es la madre admirable del Hijo Quien tuvo a bien humillarla y ocultarla Durante su vida Para fomentar su humildad Llamando la mujer Juan 2.4 19.26 Como si se tratara de una extraña Aunque en su corazón la apreciaba y amaba Más que a todos los ángeles y hombres María es la fuente sellada Cantar 4.12 En la que solo puede entrar el Espíritu Santo Cuya esposa fiel es ella María Es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad Donde Dios mora Más magnífica y maravillosamente Que en ningún otro lugar del universo Sin exceptuar los querubines y serafines A ninguna criatura Por pura que sea Se le permite entrar allí sin privilegio especial Digo con los santos Que la excelsa María Es el paraíso terrestre del nuevo Adán Quien se encarnó en él Por obra del Espíritu Santo Para realizar allí maravillas incomprensibles Ella es el sublime y divino mundo de Dios Lleno de bellezas y tesoros inefables Es la magnificencia del Altísimo Quien ocultó allí Como en su seno A su unigénito Y con él todo lo más excelente y precioso Oh, qué portentos y qué misterios Ha ocultado Dios En esta admirable criatura Como ella misma se ve obligada a confesarlo No obstante su profunda humildad El poderoso ha hecho obras grandes en mí Lucas 1.49 El mundo los desconoce Porque es incapaz e indigno de conocerlos Los santos han dicho cosas admirables De esta ciudad santa de Dios Y según ellos mismos testifican Nunca han estado tan elocuentes Ni se han sentido tan felices Como al hablar de ella Todos a una proclaman que La altura de sus méritos Elevados por ella hasta el trono de la divinidad Es inaccesible La anchura de su caridad Dilatada por ella más que la tierra Es inconmesurable La grandeza de su poder Que se extiende hasta sobre el mismo Dios Es incomprensible Y en fin La profundidad de su humildad Y de todas sus virtudes y gracias Es un abismo insondable O altura incomprensible O anchura inefable O grandeza sin medida O abismo impenetrable Todos los días Del uno al otro confín de la tierra En lo más alto del cielo Y en lo más profundo de los abismos Todo pregona Y exalta A la admirable María Los nueve coros angélicos Los hombres de todo sexo Edad y condición Religión Buenos y malos Y hasta los mismos demonios De grado o por fuerza Se ven obligados Por la evidencia de la verdad A proclamarla bienaventurada Todos los ángeles en el cielo Dice San Buenaventura Le repiten continuamente Santa 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 María Virgen y madre de Dios Y le ofrecen todos los días Millones y millones de veces La salutación angélica Dios te salve María Posternándose ante ella Y suplicándole que Por favor Los honre con alguno de sus mandatos San Miguel Llega a decir San Agustín Aún siendo el príncipe De toda la milicia celestial Es el más celoso En rendirle Y hacer que otros Le rindan Toda clase de honores Esperando siempre Sus órdenes Para volar en socorro De alguno de sus servidores Toda la tierra está llena de su gloria Particularmente entre los cristianos Que la han escogido por tutelar y patrona De varias naciones Provincias Dioses y ciudades Cuántas catedrales No se hayan consagradas a Dios Bajo su advocación No hay iglesia sin un altar en su honor Ni comarca ni región Donde no se dé culto A alguna de sus imágenes milagrosas Donde se cura Toda suerte de enfermedades Y se obtiene Toda clase de bienes ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias No hay siquiera un pequeñuelo que, al balbucir el Ave María, no la alabe Ni apenas un pecador que, aunque obstinado, no conserve alguna chispa de confianza en ella Ni siquiera un solo demonio en el infierno que, temiéndola, no la respete Es por tanto justo y necesario repetir con los santos De María, nuncuan satis María, no ha sido aún alabada Ensalzada Honrada y servida como se debe Merece aún mejores alabanzas Respeto Amor y servicio Debemos decir también con el Espíritu Santo Toda la gloria de la Hija del Rey está en su interior Salmos 45-14 Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le rinden a Porfía Fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador Y que es desconocida a criaturas insignificantes Incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey Debemos también exclamar con el Apóstol El ojo no ha visto El oído no ha oído A nadie se le ocurrió pensar Primera de Corintios 2-9 Las bellezas, grandezas y excelencias de María Milagro de los milagros de la gracia De la naturaleza y de la gloria Si quieres comprender a la madre Dice un santo Trata de comprender al hijo Pues ella es digna madre de Dios Enmodesca aquí toda lengua El corazón me ha dictado Cuanto acabo de escribir Con alegría particular Para demostrar que la excelsa María Ha permanecido hasta ahora desconocida Y que esta es una de las razones De que Jesucristo No sea todavía conocido Como debe serlo De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo Han de dilatarse en el mundo Como ciertamente sucederá Esto acontecerá como consecuencia necesaria Del conocimiento y reinado De la Santísima Virgen Quien lo trajo al mundo La primera vez Y lo hará resplandecer la segunda Mañana daremos inicio con el capítulo primero Con las necesidades de la verdadera devoción a María Fiat Gracias por ver el video.